Mi cumbia Mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loca, 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 cumbia Es un incendio, baila como quieras Baila hecho ya que ves Hombre sin mujeres, baila no, eh, oh, eh Baila con un canto y levanta la mano, la mano, la mano Tú bailas, tú bailas a la cintura, baila como tú quieras No importa como sea, pero baila a tu manera La quita se yendo, la canta se pone buena Que buena, buena, buena Mueve, mueve Hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loca, 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 cumbia Mueve, mueve Hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loca, 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 cumbia Las mujeres Te lo digo yo A las mujeres Hay que enamorarlas Y si ellas no nos cuidan Bueno, vamos de parada Señores No hay mejor cumbia que la mía Que lo digo yo Y este que no hace yo, de sabor Se llama el hueco sencillo Y tienen mucha sabrosura Mueve, mueve Hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loca, 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 cumbia La, 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 la La, 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 la La, 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 la Salta mi gente conmigo Mueve, mueve Hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loca, 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 cumbia Mueve, mueve Mueve, hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loca, 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 cumbia Sé que me estás escuchando Soy yo Con los dueños de su hijo Y el creñito Es yo Buenas noches Bienvenidos Gracias por estar aquí Gracias por tanto cariño Que Dios les bendiga Disfruten de este show que hemos preparado así Bueno Tiene las palmas bien, pero bien arriba, así es En esta noche voy a A contar y a cantar mi historia como cantante Desde hace muchísimo tiempo atrás Más o menos por allá, por el 79 Comenzaba a cantar canciones como esta Como comenzaba a llegar la cumbia a la Argentina Directamente desde Colombia Rescatamos una canción que decía así Bueno Eso es Suavecito para enamorarse Te lo digo yo Que bonito Recordar es vivir Que bonita está la noche Radiante como ninguna Que bonita está la noche Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Sabroso Sabroso Que bonito De poder recordar Tantas canciones, ¿no? Que nos llenaron de alegría Y de emoción Bueno, no se me queden con esas palmas, eh Tres años más aquí Comenzaba a cantar canciones como estas Muy románticas Momentos inolvidables que aún tengo en mi retina Y en mi memoria Dice así Dueño del swing Bonita Pero mentirosa Y eres bien bonita Ay, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Y eres bien bonita Ay, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Bonita eres Mentirosa eres Te lo digo yo Dices que quiero Que quiero mi amor Dices que amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices que quiero Que quiero mi amor Ay, dices Te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Que bello Sabroso Sabroso Y cuantos habrán enamorado ¿Verdad? Dices así Con los dueños de su Y nacemos este ¡Epa! Olvida tus penas Deja que alegre tu corazón Yo prometo entregarte un mundo nuevo Con dicha y pasión Y tú verás que todo Todo se olvida cuando hay amor Y tú verás que todo Todo se olvida cuando hay amor Olvidarás todas las penas Cuando el amor Llegue a tu puerta Y sienta que ese amor sincero Se alegrará mi corazón Olvidarás todas las penas Cuando el amor Llegue a tu puerta Y sienta que ese amor sincero Se alegrará mi corazón Y esto que es Mamita, eh Quiero escuchar bien fuerte Ese grito de todos Canten conmigo esta canción Que dice así Díselo, dueño de su Díselo Llorarás Cuando te acuerdes de mí Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi corazón Y infame aún pretendes Que sigas leyendo en tu amor Yo me creí de tus besos Y aquí todo te entregué Y ahora mi alma angustiada Reclama venganza Por tu proceder Llorarás Yo sé que llorarás Llorarás Yo sé que llorarás Y sé que algún día Vendrás ante mí Inflorando perdón Llorarás 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 Porque un amor Llorarás Como mi amor Llorarás Lo encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás Porque un amor Llorarás Como mi amor Llorarás Lo encontrarás Yo sé que llorarás ¡Gracias! ¡Gracias! Una luna mi compañera, testigo de mis amores Siempre escuchas mis canciones cuando le canto a mi negra Calzón de los acordeones y en noches de luna llena Buscando de esa manera, buscando de esa manera Unir nuestros corazones y a la ventana se asoma Para escuchar mi serenata, y es prueba que ella me ama Y yo la adoro con el alma Y es prueba que ella me ama Y yo la adoro con el alma ¡Qué bonito! Recordar es vivir ¿Dónde? ¡Gubia! 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 La aventura Pero el tiempo fue pasando Lo mismo que nuestro amor La luna ya se alejó Y lo nuestro ha terminado Y la tristeza llegó Recordando lo pasado Pensando que todo es vano Pensando que todo es vano Revivir lo que terminó Como yo vivo esperanzado De tenerte siempre conmigo Reviviendo lo perdido Para nunca separarnos Reviviendo lo perdido Para nunca separarnos Voy a hacer un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo Nada se olvida A otro mundo nuevo voy A comenzar Olvidemos el dolor Que hay en tus brazos Y con ansias Se recharon nuestros pechos Y no me quejo no Haber perdido ese derecho Pues más tarde más grande Será el fracaso ¡Oh no! Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte ¡Cumbia! ¡De la pura! ¡Cumbia hasta el lunes! Yo compuse esta cumbia Para mi gente Porque sé que le gusta El vacilón Pa' ponerte a gozar Báilame cumbia Y pa' que te enamores ¡De la cordial! Yo compuse esta cumbia Para mi nera Porque sé que le gusta El vacilón Se me pica el tumbao Me da un besito Y bailando juntitos Pero mi amor Yo compuse esta cumbia Para mi nera Porque sé que le gusta El vacilón Yo la canto sabroso Para mi gente Yo la canto contento Con mucho amor Pa' ponerte a gozar Bailame cumbia Y pa' que te enamores Suena cordial Sabroso Sabroso Que bonito Eso Eso Esa ingrata se me fue Y me dejó Solo Solo Ella a mí me dijo un día Que su amor me entregaría Y ahora yo lo estoy sufriendo Y ahora yo lo estoy sufriendo Se fue y se fue Y no tengo consuelo Por eso les digo amigo Que el amor No es para siempre Cuando uno más se enamora Lo dejan sola en la vida Ay Se fue y se fue Se fue y se fue Y se fue y se llevó Su amor Y la ingrata me traicionó Ay Se fue y se fue Y se fue y se llevó Su amor Y muy solo me dejó Ay Se fue y se fue Y se llevó Su amor La ingrata me traicionó A no me vayan de este mundo Quiero recordar por siempre A todos ustedes Que son mi mayor alegría Mi público Mi gente La voz de mi gente Cuando me vayan de este mundo Voy a pedirle a Dios Que se lleve conmigo Estos recuerdos felices vividos Cuando me vayan de este mundo Quiero que me despegue Dios Este dolor profundo Que se ha anidado Aquí en mi pecho Que me vieron en la cantina Y que ando de verla Que eres cierto Pero no que nunca digan Con las mujeres Que son ajenas Con mis amigos De parran desierto Y que me paso La gran vida es cierto Pero no que nunca digan Con las mujeres Que son ajenas Habla Lurías nada más Cuando yo me vaya Me voy a llevar Con esos brazos de felicidad Y allá en el cielo Voy a recordar A viejos amigos Amigos de verdad Ay cuando yo me vaya Me voy a llevar Con esos brazos de felicidad Y allá en el cielo Voy a recordar A viejos amigos Amigos de verdad Gracias ¡Gracias! Ahora ya estoy ¿Cómo viene? ¿Sí? ¿Viene muy bien? Bueno Dice así A ver No le gusta esto Ella roba tu mirada Luces siempre de color Se fue buena Bien pintada En la fiesta Es la mejor ¡Vamos! Ella rompe corazones Esa baby Es lo mejor Quisiera robarle un beso En el dueño de su amor Esa chica también buena Y menea, menea, menea su cuerpo ¡Venera, menea, menea, menea! ¡Ay, menea su cuerpo! ¡Ay, menea su cuerpo! Chicas malas Chicas malas Chicas malas Chicas malas Y esto se va a ir así, meñando la cola mami Meñando la cola, de esa cola, de eso, de eso, de eso Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola Así se baila el tiempo de ahora Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola Así se baila el tiempo de ahora Esa nena me tiene desesperado, oye mira que locura va meñando Es que tiene mucho fin, tiene algo que la hace de esa rosa En lo que hace tú no mueves su cadera, oye mira que peligrosa Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola Así se baila el tiempo de ahora Moviendo la cola, moviendo la cola Moviendo la cola, así se baila el tiempo de ahora A mover el culo, a mover el culo, a mover el culo, a mover el culo Oye, te traigo mi sabor pa' que lo goce, te traigo el ritmo bueno pa' bailar Traigo mi sabor pa' que lo goce, traigo mi sabor pa' bailar Que sabroso, que sabroso, que sabroso, que sabroso, que bonito Y yo quiero quealis o no�付ca miel Y yo quiero besitos que me des besito Besitos, besitos Y yo quiero besito de tus labios mujer Y ahora quiero besitos que me des, besito, besito Y ahora quiero besitos que me des, besito Para eso lo trajo niña, muévalo, muévalo Para eso lo trajo niña, muévalo, muévalo Abaco, 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 abaco Abaco, 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 abaco Para eso lo trajo niña, muévalo, muévalo ¡Sabroso! Tramposa, mentirosa, me has hecho sufrir Como dueño del fin Tramposa Ella me quiere atrapar La muy tramposa Y me quiere enamorar La mentirosa Ella me quiere atrapar La muy tramposa Y me quiere enamorar La mentirosa Ramposa Ella me quiere atrapar Mueve su cuerpo, me robo Un beso la muy tramposa Con ese cuerpo pintado Me vuelve loco Sueño de noche Y es una diosa Pero todos la conocen Por mentirosa Por mentirosa Pero todos la conocen Por mentirosa Por mentirosa Por mentirosa Por mentirosa Ramposa Por mentirosa Fuerte el aplauso Mamita Se está poniendo bueno esto, eh Agradezco Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Decía que hemos trabajado muchísimo para esto Sabiendo de la magnitud que hay que tener Y que tiene El estar arriba de este escenario Donde van desfilados Muchas estrellas internacionales Gente de mucho peso Y hemos tenido el privilegio De poder estar aquí hoy Agradezco a Dios Por sobre todas las cosas Y a ustedes que han hecho posible Que estemos aquí En esta noche Junto a los dueños del swing Recordando Y haciendo una historia Realmente De muchas canciones A través de los 13 años Hasta aquí No, bueno, en verdad Me pone muy contento Aquí Sí No sé qué me están diciendo aquí Pero bueno Seguro ¿Qué es lo que viene, amigo? Ah, tengo una sorpresa acá Ahora sí que Eh Ah, es una invitada, ¿sí? Ah, bueno Ah, mía ¿Eh? Ah, sí Ah, mirá Bueno Son sorpresas al fin, ¿no? Este Yo creo que va a estallar en la sala Cuando presente A esta morocha Mamita Ella es Paola Miranda Hola Que se va a cantar así ¡Qué lindo! Bienvenida, amor Bienvenida Muchísimas gracias, Sergio De verdad Muchísimas gracias Placer Muchas gracias Buenas noches ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Para conquistarte Y que no te llegan Las cosas que digo Para provocarte Y yo me pregunto ¿Qué es lo que tú tienes? Que eres imborrable Si yo tengo ganas De vivir contigo Algo muy hermoso Algo inolvidable Te voy a hacer Te voy a hacer el amor Tú estás buscando Y ya no vale esperar Queriendo tanto Te voy a hacer el amor Hasta gastarte la piel Hasta beber de tu miel Tranquilo a trago Te voy a hacer el amor Sin apuro Y no te vas a olvidar Te lo aseguro Te voy a hacer el amor Será una noche especial Cuando te puedas sentir Adentro mío A veces pienso Que te falta poco Para decidirte Que no te atreves Porque tienes miedo Y te pones triste No te preocupes Hacerlo conmigo Porque ya nosotros Somos más que amigos No me tengas miedo A barro es pecado Solo tienen miedo Los que no han amado Los que no han amado Te voy a hacer el amor Trajito a trago Que no te voy a hacer el amor Tan fin apuro Que no te vas a olvidar Te lo aseguro Que no te voy a hacer el amor Será una noche especial Será una noche especial Cuando te puedas sentir Adentro mío Arriba Arriba Para Paola Muchas gracias a Sergio Torres Que me dio la oportunidad La magnitud y la importancia Que tiene de estar Arriba de este escenario Donde desfilaron Terrible Realmente Un privilegio Estar aquí Vamos a A continuar Yo este En verdad Estas canciones A mi me Me conmueven De tal manera Que Se las vamos a cantar Así a todos Dice Es el umbral De mis temores De mis errores De mis fracasos Tras la herida Del pasado De los amores Ya olvidados Tras la inocencia Que hubo un día Tras la ironía De aquellos años Solo ha quedado Un frío inmenso La espina cruel Del desengaño Llegas a mi vida Como un sol Como la suave Transparencia Del amor Como un aroma De la brisa En la mañana Borrando Para siempre Mi dolor En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras Las sombras De mi soledad Volver a amar Sentir que ya Me quedas Me quedas junto a mi Que no me dejaras Y así poder vivir El dulce amor Que tú me das Ah, 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 ah Te miro Y me miras Y me miras Amor Te pregunto Que iba a ser Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Que ganas de amar Mi amor Un pelo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo Me alejo No sin antes decirte Que el tiempo Que duró Nuestro amor Pero estés Donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Enamorado Enamorado me siento De ti amor Y no me importa nada Te lo digo yo Que locura quererte Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y nada más soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvides Me enamoré de ti Y que me enloqueció Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvides Amor Amor, amor, amor ¡Ay Dios! Sufro y aprendo Me voy Unimos y contraparte Amor No te vistas que no vas Y a ti te da máscara No es lo que tú imaginas Bajo todo lo que piensas Lo nuestro es irreal Ya quítate la máscara Ya se pasó tu hora Lo nuestro Una historia Que nunca te olvidar Quítate la máscara Mírame de frente No hagas una historia De este amor fugaz De este amor de trampa ¡Ay! Quítate la máscara Mírame de frente No hagas una historia De este amor fugaz ¡Ay de este amor de trampa! Sentimiento, dueño del swing Sentimiento De los arrepentidos Se sirve Dios Me lo digo yo Como dueño del swing He recibido una llamada Donde me dice que me extraña Que al fin te has dado cuenta Que me amas Me suficas perdón Tal vez Tal vez, tal vez arrepentida Pero mi corazón me dicta Tú me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios Que él borra los pecados Que busques el consuelo En brazos de otro amor Porque tú para mí Tan solo eres pasado No, no, no quieres perdonarte Mi noble corazón Pues yo soy hombre Y no puedo perdonarte Que te perdone Dios Mi noble corazón Me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios Que yo soy hombre Y no puedo perdonarte Que te perdone Dios Mi noble corazón Me dicta que es muy tarde Tal vez arrepentida Tú volverás Y no hallarás perdón ¡Venga! ¡Sabroso! Encerrado en mi alcoba Pienso en ti Me pongo un cigarrillo Y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Viste y me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mis pensamientos Solo existen tus besos Soy al cabo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Voy a dejarte para siempre Sé que voy a lograrlo Tu paso por mi vida Solo dejo quimera Es noche de desvelo Y amigos De ocasiones de juro Que no vuelvo a tropezar Toda mi maquera Lo que pasa en los años De nada me arrepiento Y no guardo rencor Nebrina Blanca como nebrina Llegate en mi camino Ya turbido por tu amor Blu que mis sueños Nebrina Mi vieja compañera Mañana serás parte De un triste recuerdo Que no volverás Algo privado De su libertad Con mucho cariño ¡Vale! ¡Chico Navarra! En noches calladas Rópez el silencio Con un llanto triste Afuera la gente Dice que tu hijo Nació y tú no estás Y tú allí entre rejas Llorando tu pena Estás matando Y me harás Tu pena, tu pena También es mi pena Yo siento lo mismo Porque soy conmigo A tu pequeñito Yo voy a mirar Le diré a ese niño Que su padre es bueno Y que vendrá muy pronto Que estuvo un deliz Y esa gente brava No tiene piedad Tu pena, tu pena Sufra Sufra Igual que un pañazo sale de mi boca Esa risa loca canto dos contagios Pero mi tormento lo llevo muy dentro Pa' que no se entere mi triste pena Nadie se imagina que la noche lloro Que guardo en mi almohada Mis mejores lágrimas La gente no paga por ver mi tristeza Ellos solo quieren mi dulce cantar Por eso mi canto es ojo mi tristeza Pa' que no se entere de mi soledad Igual que un pañazo en mi soledad Me pongo a llorar Igual que un pañazo en mi soledad Me pongo a llorar Gracias Sigue para todos ustedes Sergio Torres y los dueños del swing Gracias Hay una mujer para robar su amor Le regalo ese alivio Si llevan su puño Te golpea la vida y a sus enemigos Él es un señor Un gran caballero Y un mejor amigo Inspira el respeto Sabe de la noche y sabe de verdad Una cicatriz Calla su memoria Noche con recuerdo Noches de parranda Y de caravana Con buenos amigos En su largo andar Él también fue un ave Y voló mil noches Por el fondo blanco Del camino oscuro Lo que no pasa Un artista en el amor Con mi sueño Con mi sueño El chamuyo del señor Es un gigante El hombre es un adorante Solo con mi pena Solo es mi condena Solo con mi pena Solo es mi condena Oye Y en la calle La gente está esperando Las fiestas patronales Tomar la noche entera Arrepentido de todo mi pecado Quiero mi libertad Quiero estar en la calle Y reba al cielo Me tenga compasión Se agrade de mi vida De todos los pecados Y reba al cielo Y me tenga compasión Se agrade de mi vida De todos los penados Quiero mi libertad Oye Porque no voy a tomar No estoy afuera Es mi condena No quiero soledad Quiero salir Quiero mi libertad Porque no voy a tomar Quiero gozar Quiero mi libertad No quiero soledad Oye Y hasta para todas las aulas negras Que lo digo yo Como dueño del cielo Sé que con amargura Recuerdas mi cariño Y sé que te ha pensado Tu hijo a me proceder Yo sé que tú has llorado A solas Como un niño Y a veces Has pensado Ha mirado volver Y quiere que tu orgullo Hoy vuelva a suplicarlo Rasca por los pasos Tu orgullo ya al que ver Pero eso ya es inútil No podrás convencerme No quiero que de nuevo Me engañes como ayer Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste Lo volverás a hacer Y la verdad te digo Me asombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer Tienes el alma negra No creo en tu querer Hoy hace justo un año Que ha cambiado mi suerte Hoy hace justo un año De nuestra despedida Si ven llanto en mis ojos No puedo evitarlo Pues él Llevo mi vida Mi grisa Se hizo llanto Pues él llevó mi vida Mi grisa Se hizo llanto ¡Salud! Injusta que es la vida Creí Y todo fue mentira Hoy me encuentro tan solo Y todo fue mentira Hoy me encuentro tan solo Hoy hace justo un año Que ha cambiado mi vida Voy a elevar mi copa Para brindar por ella Por los buenos momentos Cuando ella Cuando ella era mi dueña La amé Con toda el alma Y ahora no puedo Odear la salud Viejos amigos Aunque mal Paguen ella ¡Aplausos! 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 Un momento fuerte Una letra muy fuerte Me gusta mucho Gracias ¿Qué es lo que viene, amigo? ¿Eh? Otra vez Ah, mirá Ese momento donde Ah, mirá Bueno Este es un momento Vamos a retroceder mucho en el tiempo, ¿no? Imagínense que yo era pequeñito Pero pequeñito, chiquitito era Cuando comencé a cantar Cuando yo comencé a cantar Mi madre siempre dice que Canto de que me conozco la nariz Y lo hacíamos en mi colegio Y cantaba siempre folclore Voy a pedirle un fuerte, pero fuerte aplauso Para Clavio Toro que me viene a acompañar Que debe estar por ahí el maestro, ¿no? De verdad Así que Venga, venga, ven Estamos acomodando las cosas aquí Va a venir Clavio Toro Vamos a ir acomodando el micro Eso es Ven aquí Les agradezco enormemente Por la presencia de cada uno de ustedes Que le dan el color necesario Al DVD A esta grabación en vivo Bueno, voy a acomodarme Voy a buscar mis cosas Las letras Y lo voy a poner aquí en una trill Si me permiten Así de fe Venga, venga, Clavio Venga, venga, venga Siéntase como si estuviese en su casa Fuerte el aplauso Aplausos 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 Estamos en vivo Muy buenas noches a todos Es un hermoso Un inmenso placer poder estar esta noche aquí Que soy hermoso Que soy hermoso Si, la chica dice que se llama Para la gente que conoce un poco el folclore Gracias, amigo Muchas gracias Está pariendo lindo Bueno, le decía, ¿no? Las canciones que cantaba en mi niñez La puedo recordar y revivirla con todos ustedes Con este grande del folclore Hijo de uno de los máximos exponentes del folclore Que es Daniel Toro Él es Claudio Toro Y les vamos a cantar algo más o menos así A ver cómo dice Buenísimo Vamos Esto dice así A ver Si la voz de un cantor te pone triste Y una guitarra te da melancolía Escríbeme una carta, solo una Pero dime Dime que sigue siendo mío Una carta, mi amor Solo una carta Que me cuente detalles de tu vida La gente que conoces Los sueños que te habitan Y me recuerda el llanto de nuestra despedida Una carta que diga que me extrañas Más allá de todos los sentidos Y que a pesar del tiempo que para todos pasa No hay tiempo entre nosotros Ni olvido ni distancia Escríbeme 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 Con pinta de violetas En un papel de amor Con ausencia Escríbeme Escríbeme Poniendo en cada trazo La fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo Y es un abrazo Y es un abrazo Y una carta, mi amor Solo una carta Que me empañe en los ojos De alegría Una carta que diga que me extrañas Que me quieres Y que sigues siendo mía Solo mía Siempre mía Escríbeme Escríbeme Con pintas de violetas En un papel de amor Con ausencia Escríbeme Escríbeme Poniendo en cada trazo La fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo Y es un abrazo tuyo Una carta, mi amor Solo una carta Que me empañe en los ojos De alegría Una carta que diga que me extraña Que me quieres Y que sigues siendo mía Solo mía Siempre mía Siempre mía Una carta, mi amor Una carta, mi amor Una carta, mi amor Una carta, mi amor Que me mando en cada trazo Una carta, mi amor Que me mando en cada trazo No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya no sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves, es mejor no hablar Solo una pobre canción Da vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretarán dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidámelo La vuelta a todos Que pena me da Solo una pobre canción Da vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Fuerte el aplauso Javi Otero Qué lujo, loco Qué lujo, qué lujo Bueno Vamos a continuar con lo nuestro, ¿no? Póngale ahí, Marce Gracias Bueno Yo también, mi amor Yo también te amo Es más Los amo a todos Sin excepción alguna Porque Lo que no comprende mi esposa Es que tengo un corazón tan grande Que tengo capacidad Para muchas personas Se nota un poco Pero es bueno Mi Santa Fe, querido Toda la gente de Santa Fe La gente de Rosario La gente de Buenos Aires La gente de La Plata La gente de todos los lugares Que en verdad están aquí Me acompañan Nos acompañan en verdad Me pone muy, pero muy contento Saludos Allá, las bandejas allí arriba Un cariño grande Gracias por la presencia Por las banderas Gracias a todos Por todos los fanáticos Bueno Esta sección Me gusta mucho Fuerte el aplauso Para Pedro Para Rubén Para Víctor Que son los que nos acompañan En las secciones de viento Aquí Por Onda, querido Vamos a continuar aquí ¡Es así! ¡Ella, mañiga, soy sí! Se canta coqueteando Me gusta que la miren Cuando viene llegando ¡Ella, mañiga, soy chica sexy! Todo de forma rueda Y va batiendo palmas Cuando ella se menea Chica sexy Chica sexy No, 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 no te menea aquí Chica sexy Ay, no te menea allá Chica sexy No, no, no te menea aquí Chica sexy Ay, no te menea allá Chica sexy Te han doblado Porque andas coqueteando Cuando mueves tu cintura Todo el baile es la locura Chica sexy, no, no, no te venía de aquí Chica sexy, ay no te venía de bañar Díselo, díselo, que sufra corazón Muñeca caprichosa, te crees hermosa Tu orgullo manidosa te hará sufrir Muñeca caprichosa, te crees hermosa Tu orgullo manidosa te hará sufrir Siempre estás jugando con el amor Porque eres hermosa, ríes de mí Pero no desprecias mi corazón Cuántas en un día vas a sufrir Muñeca caprichosa, te crees hermosa Tu orgullo manidosa te hará sufrir Muñeca caprichosa, te crees hermosa Tu orgullo manidosa te hará sufrir Esa tierra sabrosa, como no goza, y yo le canto esa diosa La nera tiene tumbao Y no camina de lao, no camina de lao La nera tiene tumbao, tiene tumbao Y nunca camina de lao ¡Sabroso! Caprichosa Tú eres una chica caprichosa, bonita y caprichosa Quieres algo en diente de mi corazón, bonita y caprichosa Siempre juegas al amor, destrozando corazones Por eso te doy mi amor, pero no mi corazón Caprichosa y presumida Y aprovechas de los hombres Y pretendes que te quiera Solo juegas al amor Caprichosa y presumida Y aprovechas de los hombres Y pretendes que te quiera A reír de ese hombre Vamos a seguir cantando esta canción Me gusta mucho, la habíamos adaptado Y a ver como sale, es decir, recuerdan ustedes Y pueden cantar conmigo como toda la noche Es así Saludos para ATP Mi gente amiga de Santa Fe Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho, me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Y esos están mintiendo, por favor, defiéndete Y eso que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliendome Y culpable o no, que le puedo hacer ya Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Con un beso Necesito creerte Culpado no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada, pues nada queda Ya me pide mi de ayer Qué pena, que pena Qué pena nuestra historia Pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Culpado no Viva! Viva! La verdad es como el destino Implacable no perdona Y por todos los caminos Siempre me vas a encontrar Con las manos extendidas Con la sed de una venganza Y con la loca esperanza De que un día volverás Te ofrecí tanto cariño Que por dentro soy vacío Y probé del pan amargo Que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura Pero sé que volverás Tú volverás a mí Tú volverás a mí La lágrima en tu cara Con aquel amor sagrado Como un día lo soñé Tú volverás a mí Tú volverás Volverás Volverás, volverás, volverás A la autista Tu comedia ha sido un fracaso Ya no me engañas más Cállate y no vuelvas a decir Que me quieres Cállate y no vuelvas a decir Que me amas Cállate y no vuelvas a decir Que necesitas De este amor De este amor Que yo te daba A mujeres como tú Dios me quiera castigarlas Que burlaste de mi amor Me rompiste el corazón A mujeres como tú Me gustará y poca cosa Traicionará en el amor Amante cruel sin corazón No deberá perdonarte jamás Aunque vuelvas de rodillas Tu comedia es un fracaso Con el artista no me engañas más Cállate y no vuelvas a decir A mujeres como tú Dios me quiera castigarlas Te burlaste de mi amor Me rompiste el corazón A mujeres como tú Me gustará y poca cosa Traicionará en el amor Amante cruel sin corazón Y no hubiera perdonarte jamás Aunque vuelvas de rodillas Tu comedia es un fracaso Mal artista no me engañas más Cállate y no vuelvas a decir Ah, que me quieres Seguimos así Recordar es vivir La pisa y papel Mi corazón divino Y mi corazón vacío Soledad y angustia Mi canción más triste Etena me da Como yo quisiera dar vuelta a la página Y empezar de nuevo Relatar la historia del amor más duro Que viví una vez Pero aquí en mi pecho hay un lugar vacío Que sabe mis penas Y una hoja en blanco Mi nueva canción Mi historia de amor Y una hoja en blanco Mi nueva canción Mi historia de amor Maldita mi maestra Maldita mi maestra Y un pobre aprendiz Mis veces Saben tan amargos Cuando te ensucias los labios O mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Te estoy haciendo más fe Es que yo nunca creí que te debía Remenando mis heridas Con gironas de tu piel Desde aprendió mi corazón Desde aprendió mi corazón Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez mi malo Lo aprendí de ti Si te estoy haciendo daño Niña Lo aprendí de ti Maldita mi maestra Maldita la maestra Fui yo maldito el aprendiz Maldito lo que hago Y te lo debo Te lo debo Te lo debo a ti Quiero escuchar un fuerte grito Quiero escuchar un fuerte grito Y mi amor Me fue metiendo en mi vida Y hoy es un niño Que me mata sin dolor Amigo Sabes bien que ya era lo mejor Yo tenía Y tú me la robaste Un ladrón de amor Sabes tu viejo amigo Te llevaste en mi ilusión Un ladrón de amor Un ladrón de amor Tu farsa me ha dejado Y aguas en mi corazón ¿Por qué me dices ladrón? Que yo robé tu amor Tú me conoces bien amigo Esa no era mi intención Esa mujer insolente Se fue metiendo en mi vida Y hoy es un niño Que me mata sin dolor ¡Cállalo! Un ladrón de amor Un ladrón de amor Sabes tu viejo amigo Te llevaste en mi ilusión Un ladrón de amor Un ladrón de amor Tu farsa me ha dejado Y aguas en mi corazón ¡Cállalo! Plus el aplauso Gallo Toro Un ladrón de amor Gracias amigo Muchas gracias Siga así Ay, mi vida 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 Hay un veneno que me atrapa, que me gusta, que me enferma y que deseo Sabroso Solo digo que este año te sueño, cariñito mío Oh, 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 oh Ay, mi vida ¿Está todo bien? ¿Qué, mi amor? Yo también te amo, ya lo dije hoy Este... Hoy es tu cumpleaños, negrita linda Hoy es tu cumpleaños y he de cantarte Aquí nomás mi amor, feliz cumpleaños Les voy a presentar a mi dama, a la que me va a acompañar a cantar esta canción muy, pero muy bonita Te dice así Y siéntate Imagínate 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 Una madre improvisada, misteriosa, apasionada, que te dio una cita en este hombre Desnúdate Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que me burlas de mí, que me engañas Y de ayer Fueron mis manos las que escribieron la carta Han sido mis celos los que me pusieron la trampa Y en mi corazón el cuyo una de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Si siéntate Y vízate Al fin que estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy aquella chica que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y que dibujó la luna en un trozo de papel Un amante y una orizada, misteriosa, apasionada Que te dio una cita en este hombre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y de ayer Fueron mis manos las que escribieron la carta Han sido mis celos los que me pusieron la trampa Y mi corazón el cuyo una de pena por dentro Y... Para siempre Sergio, no te quiero más Chau, Sergio, chau, 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 chau Un beso a la vez Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Marcelita Marcela Baños Venga nuevamente, que renueve el aplauso a la gente que lo conoce mucho Muchas gracias Una alegría realmente Muchas gracias El aplauso para todos ustedes también por compartir esta noche junto a Sergio Gracias Junto a los dueños del swing Entonces como siempre Pablo y Adrián Serán tiene la gente de SER TV de Pasión de Sábado Que hace posible que esta noche estemos reunidos aquí en la calle Corrientes Un privilegio Sí, realmente Lo ha hecho muy bien Sí, la verdad que sí El Teatro Colonial lo ha llenado y el Teatro Norex también Así que un placer Sé que lo puedo hacer mejor Siempre lo podemos hacer mejor Claro que sí El aplauso para Sergio Torres Buenas noches, gracias Le tiré con munición gruesa Pero... Epa... Bueno, no importa Ya va a venir una vez ¿Qué dice amigo usted? ¿Sí? A ver si recuerda esta canción ¿Qué dice así? Mi vida Nunca sabes dónde está mi lo baby Oye... Que la extraño mucho Que la extraño mucho Pero mucho, mucho Hoy a mí te adhesiva Sin su amor no sé qué haré Su recuerdo va conmigo Donde quiera que yo esté No me puedo postular Saber que la perdí En los sitios de mi alma No podré seguir así Tú que sabes dónde está Ven conmigo y cuéntale Que tú y más que arrepentido Que jamás lo olvidaré Que sigo preso de su piel Yo sé que a ti te escuchará Dile que en mi corazón Nadie ocupa su lugar Que si no está no sé vivir Este dolor me va a matar No me va a matar No me va a matar Tú convencerá por mí Dile que no puedo más Que sigo preso de su piel Yo sé que a ti te escuchará Dile que en mi corazón Nadie ocupa su lugar Que si no está no sé vivir Este dolor me va a matar Dios mío Ayúdame a olvidarme Ay Mi vida Hazme olvidarme corazón No ves como estoy sufriendo A que se alivie mi dolor Si sabes me estoy muriendo Ayer la vi con otro amor Y no me atrevo a decírselo Tengo temor a perderla Hazme olvidarme corazón La noche le he pedido a Dios Que la borre de mi mente Con mi corazón desecho Ay vida lo que me has hecho Que no se entere Que estoy sufriendo por ella Y hazme olvidarla Ay Dios mío hazme olvidarla Que no se entere Que no se entere Que estoy sufriendo por ella Dios mío Ay Dios mío hazme olvidarla Que no se entere 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 Que estoy sufriendo Por ella Por ella Por ella Por ella Se me pasa el tiempo Se me pasa la vida Se me pasa las noches Buscándote Y hablaste en mi llanto Y toda mi risa Yo con tu ausencia Se me fue Dame una ya pinta Aunque sea un poquito Quiero una dimostra De tu amor Quiero tu perfume Quiero tu perfume El sabor de tus labios El calor de tu piel Quemándome Quemándome ¡Eh! ¡Vuelve por favor! Dame lo que quiero No ves que me muero Me mata la soledad Vuelve por favor Rompe las cadenas, aleve a mi alma, saca de esta pena Camina ya pinta a mi corazón que te necesita Soñar contigo lo más bello que me ha podido suceder ¿Oíste? Una noche más de mi vida va pasando Y su lento amanecer ya no quiere llegar Sin quererlo me encuentro abrazado a mi almohada pensando en ti Qué bonito sería de amor si tú estuvieras aquí Doy mil vueltas en mi cama y no, no te puedo hallar Y te busco entre mis sábanas y tú no estás Me imagino desnuda a mi lado y estoy mojándome Quiero soñar contigo esta noche que estoy amándote Un sueño de amor Ver tu ropa tirar del suelo y sentir que me quema tu fuego Soñar contigo un sueño de amor Y ya nunca despertar de mi sueño de amor Soñar contigo un sueño de amor Soñar contigo un sueño de amor Ver tu ropa tirada del suelo y sentir que me quema tu fuego Soñar contigo un sueño de amor Y ya nunca despertar de mi sueño de amor Toda la noche acariciándote hasta despertarme Toda la noche acariciándote hasta despertarme El más bonito sueño de amor contigo lo viví Es que mi cuerpo se fundió en tu piel de tanto fuego En el contrario solo me encontré, un solo un sueño fue Como suenas en el mismo bar, en el lugar que me diste la cita Pero no vienes y no se caeré, mi corazón de plena partida Y debo esperar a que llegue la noche para soñar contigo otra vez Sí, sí, quiero soñar, no, no, no te puedo olvidar Sí, sí, dame tu amor, loco por ti estoy En el día y en la noche, en mi llanto y mi alegría Me hace falta tú, amada mía Te he buscado por todas partes, pero todo es en vano Ay Dios mío, ¿dónde estará mi amor? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? 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 ¿Dónde estás? Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar ese amor? Que me hizo tanto mal, pero tanto mal Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ese amor que me hizo tanto mal, yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Ya no quiero sufrir más Déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión A ver, recuerdo su traición Yo la quiero como ayer, sí Claro, como tiene que ser No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer, sí Como ayer Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y te regresas con tu primer amor Y nunca lo quisiste Porque entonces le diste Todo tu cuerpo, cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Tú ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Gracias ¡Ajá! ¿Estás cansado amigo? No, para nada ¿Estás cansado amor? ¿Estás cansado? No Quiero seguir bailando Fuerte el aplauso El DJ Y todo este staff De bailarines y bailarinas Que nos han deleitado hoy aquí en verdad Muchas gracias amigo Muchas gracias por estar aquí ¡Vamos! Estas canciones Estas canciones tendría que ser que la canten ustedes nomás Yo ni tengo que aparecer aquí Pero dice más o menos así, a ver Para poder armar esta condición Necesitaba una razón Para mi inspiración Alguien en quien pensar Alguien en quien pensar Alguien en quien pensar Alguien en un recuerdo Que mi historia un desabor Un sueño y una ilusión Porque siempre serás mi motivo y mi razón Alguien en el recuerdo Y de mi corazón Y de mi corazón Y de mi corazón Y un mundo se apague Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Tu nombre es mi tatuaje La marca del amor Si dormido te sueño Y despierto te pienso Y me acordé de ti Y solo pienso en ti Porque en mi mente estás Como la primera vez Y vives en mi sueño Y el aire que respiro Está lleno de ti Porque siempre serás Mi motivo y mi razón Abuña del amor Y de mi corazón Y aunque el mundo se apague Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Que tu nombre es mi tatuaje La marca del amor Es este amor en la distancia Que me está matando amor Mira Luego de recibir tu email Se me alegró la vida Y de mi corazón 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 Me imaginé sentada frente a mí Y me decía Gracias cariño por la bella flor Que me obsequiaste Y en el arrullo de una música lenta Un besito así de chiquitito te robé Y ya en verdad Y ya en verdad me pareció Que estabas a mi lado Amor de la distancia Qué bonito sería Amor de la distancia Que me obsequiaste Que llegue pronto el día Para respirar tu aliento Oh 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 Música Muchas gracias, muchísimas gracias a todos Gracias por haber compartido con nosotros este momento tan pero tan especial Muchas, pero muchas gracias a todos ustedes que nos hacen vivir momentos inolvidables Momento que solamente puedo guardarlo en mi retina, en mi corazón Muchas gracias por tanto cariño, que Dios le bendiga Pero hasta siempre, 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 siempre Juro para los dueños del swing Fuerte el aplauso para esta banda Dueños del swing La putia tiene su nombre Se llaman dueños del swing Fuerte el aplauso Fuerte, fuerte El aplauso para los bailarines Para los invitados Para todos ustedes Que son lo máximo que tengo En esta carrera tan bendita Gracias por ponerme en el lugar de privilegio En el lugar deseado por muchas personas Gracias Porque a esto no lo compré con dinero Sino con mi manera de ser Y con mi entrega para todos ustedes Con mucho respeto Los quiero mucho ¡Sero hasta siempre, siempre! Música ¡Sero hasta siempre! ¡Sero hasta siempre! ¡Sero hasta siempre!